Tanto State, Key de Boss, Sass, Otro Vibe Ponen otro beanie, wow, can they get us by No worry, wow, guy, yeah, let's get it Hey, Wano Tipo una teotra banda, la que cosa se queda swipe Me de Wario came a beanie, me de Wario cuba guy No se riva pa' seducendo pa' kiss, pa' joan y vibe No se riva pa' wo que truque pa'n de Suez, gas rumbo friki night Mami lagge trelle, pero que de röste Un becki ono si a casa, abo mit i Blunder Iba se pen Henny puur, nadie cointi nøgter Met na i Nerse, abo ta' mi søster Poderi basais, poti mi mente op i malo Enganejau i koko, blotte swaie ribe palo Esta gubote korepa nemi pedro da tualdo Potibo kere turka minna style, goyta salo Naron ta' passano met i en kosi boi control Mevo salikas en lupida de dalbo mentale No sta mal che ta' bombe befol de alcohol Ok mi ten abitur de un tank bifol Di puna te otra banda lagge i kosi keda swaie Me de Wario kemabini, me de Wario cuba guy No se riva pa' seducendo pa' kiss, pa' joan y vibe Ok mi ten abitur de un tank bifol Di puna te otra banda lagge i kosi keda swaie Me de Wario kemabini, me de Wario cuba guy No se riva pa' seducendo pa' kiss, pa' joan y vibe Ok mi ten abitur de un tank bifol It's gas rumo freaky night